hola chicos qué tal cómo están el día de hoy vamos a hablar sobre placas tema importante porque acá hay un tips muy valioso que les voy a dar del cual se van a asombrar y estoy estoy más que segura que muchos de ustedes no lo conocen nosotros tenemos la pal la plaquita para contención cuando nos sacamos los brackets placa que hacemos en la termoformadora una plaquita muy 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 convencional digamos si después tenemos plaquitas que son flexibles que son para las personas que tienen estrés que apretan mucho los dientes cuando duermen y las encías sangran si también se hacen para estrés en el por ejemplo para el uso durante el día para que la persona en vez de masticar chicle golpe apriete sobre estas placas después tenemos la plaquita de acrílico hecha a mano donde nosotros realizamos el alivio de cera a mano y le hacemos con acrílico cristal auto ustedes ya saben que todo lo que se hace auto en el tiempo va polimerizando y alargando el monómero en boca que eso no es para nada saludable después tenemos las plaquitas de deportistas que yo esta ya les enseñé en mis vídeos a mi canal de youtube cómo hacerla esta es de tres placas sí y después tenemos la plaquita que hacemos con o sin paladar en la mufla sí pero más que nada yo no quiero hablar de esto de lo que vengo a darles es un tips que les va a encantar muchas veces ustedes realizan placas y dicen yo no sé por qué el acrílico cristal me queda blanco yo no sé por qué el acrílico cristal me queda opaco si ustedes prestan atención a esta plaquita que yo hice aquí van a ver que hay una parte que se ve muy traslúcida y una parte que se ve opaca esto porque pasó porque yo manipulé el acrílico entonces ahora presten atención van a buscar en su casa que esto no tiene nada que ver con la mecánica dental van a buscar en su casa pintura negra pintura convertidor pintura negra nos importa si es opaca o si es brillante pintura negra van a buscar el vaso donde ustedes preparan siempre su acrílico o se compran uno que van a dejar solo para usar con el acrílico cristal y un pincelito viejo porque después lo vamos a descartar ya que esto es pintura y si no tenemos nada hasta agua barras para limpiarlo ya queda arruinado entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer yo acá lo que voy a hacer primero me voy a poner guantes a ver espérenme en un segundo les voy a contar de qué se trata esto nosotros cuando manipulamos acrílicos hay acrílicos que son muy celosos y eso le pasa al acrílico cristal el acrílico cristal no es amigo de la luz ya sea solar o artificial el acrílico cristal cuando nosotros no tenemos para pintar un recipiente negro como lo van a manipular van a agarrar ven yo tengo acá mi taza que es solo para el alginato las tengo así identificadas para que no haya problema y recuerden taza para el alginato taza para el yeso si ustedes no tienen para pintarlo al vasito donde preparan su acrílico al momento de preparar un acrílico para hacer una placa para bruxismo placa que vamos a cocinar porque es acrílico termo cristal lo vamos a cocinar dos horas esto ya está en vídeos anteriores pero este tips del vaso negro es muy bueno entonces si yo no tengo para pintar un vasito negro voy a tapar mi acrílico cristal termo lo voy a dejar que llegue a lo voy a dejar un minuto si no 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 hay un estado que puede decir bueno en tal minuto se va a ser elástico en tal minuto se va a ser plástico rígido no voy a contar un minuto de reloj lo voy a destapar y sin manipular sin tocar con las manos yo voy a colocar dentro de lo que sería mi mufla porque ya he lavado cera todo ese procedimiento ustedes ya lo conocen van a colocar el acrílico sin manipularlo directamente del vaso da pen a la mufla sí pero si ustedes quieren hacer algo más completo más fácil y digamos más a mano porque lo importante en el laboratorio que es trabajar a mano tener todo a mano trabajar cómodos entonces qué vamos a hacer vamos a pintar este vaso lo vamos a dar una o dos capas para que nos quede bien bien oscuro esto que va a hacer que nosotros tengamos un acrílico cristal que no va a tener contacto con la luz si pueden taparlo después la parte de arriba con un platito otro vaso da pen lo invierten lo ponen a forma de sombrero pero esto va a ser que nosotros tengamos un acrílico cristal que va a ser igual igual a un vidrio el acrílico cristal no le gusta la luz si entonces si ustedes hacen esto les puedo asegurar que van a tener un acrílico hermoso igual igual a un vidrio transparente miren como algo tan simple puede hacer que nuestro trabajo quede sumamente correcto yo estoy siendo generosa aplicando pinceladas gruesas de pintura siempre sean generosos chicos para trabajar en todo lo que hagan porque si ustedes por ejemplo están haciendo un trabajo y están mezquinando los materiales porque voy tengo un poco material voy a tratar de ahorrar error cometieron un gran error por eso dentro del laboratorio está lo que se llama planificación de trabajo antes de comenzar a hacer un trabajo ustedes tienen que fijarse que tengan todos los materiales que necesitan de esa manera van a evitar tener errores van a evitar cometer van a evitar desperdiciar material porque a ver si yo estoy por preparar un trabajo uy pero el acrílico no llega ya tengo todo hecho coloco el material en mufla y de repente el material no llega a todos lados ese material ese trabajo hay que descartarlo entonces qué hacemos antes de empezar a trabajar planificamos nuestro trabajo es lo más importante chicos aprendan a planificar aprendan a comprar materiales si no todo lo barato es bueno hay materiales baratos muy buenos aclaremos pero si ustedes quieren buenos trabajos inviertan inviertan porque les puedo asegurar que un acrílico que es de calidad nunca nunca se va a comparar con un acrílico que es económico jamás 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 el brillo la terminación la facilidad del pulido todo eso tiene muchísimo que ver cuando nosotros trabajamos con buenos materiales incluso si nosotros aprendemos a trabajar el acrílico de modo correcto y se me quiere dar vuelta hasta ni siquiera van a tener que pulirlo más que pasar un poquito de piedra pómez si yo siempre le digo a las chicas en el laboratorio es como la acera si vos en la acera la tratas bien ella te va a devolver unos trabajos hermosos si nosotros no sabemos complacer a la acera ella nos va a hacer sufrir y es literal chicos ven como quedó mi vasito todo pintado de negro y bueno ahora esto que voy a hacer lo voy a dejar reposar hasta que se seque de esta manera yo ya tengo mi vasito da pen para trabajar únicamente el acrílico cristal termo tengan en cuenta que todos estos pequeños tips les van a facilitar muchísimo muchísimo sus trabajos si tengan en cuenta que todos los tips que yo les tiro es porque yo ya me equivoqué ya cometí errores ya hice mal las cosas y cuando descubro o asisto a un curso donde dan pequeños tips yo los me los traigo el laboratorio los pongo en práctica y una vez que los puse en práctica y veo que esa esa forma de trabajar es correcta y me facilita mi trabajo es cuando yo hago un vídeo para ustedes como digo siempre si este vídeo les gustó le van a dar like lo van a compartir y recuerden que volvió a la página en facebook donde solamente se comparten los módulos 12 módulos que van a encontrar en mi blog spot ustedes simplemente van a entrar al enlace y el enlace los va a llevar directamente al a todos los módulos muchos me preguntan entro al blog spot y encuentro el módulo 1 y 12 bueno margen superior derecho van a encontrar una pequeña lupa y ahí ustedes deben colocar módulo 1 módulo 2 el que quieran ver todo lo que se hace chicos en esos módulos es gratis recuerden que es literatura de buenos autores de grandes colegas cosas que yo fui aprendiendo están volcada en esos módulos agradezco a los seguidores recuerden 24 de diciembre 3 de la tarde en vivo aquí en youtube vamos a sortear a una de las 5 postulantes que llegaron hasta el final para la beca 2022 les mando un beso grande y espero que este vídeo les haya sido de utilidad un besito chicos ah 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 ah